¡Se escribe la historia en el campín! ¡El cobro de zurda al arco! ¡El arquero soltó! ¡Rebote gol! ¡Gol! ¡Albalanta! ¡Gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Qué buena esta por el empate! ¡Salvo el arquero Camilo! ¡No, enorme! En este tipo de jugadas... ¡Bueno, y ahora viene por el empate Giraldo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Guichón, centro, cabezazo y Camilo Vargas, impresionante. ¡Se ha escrito la historia de este primer tiempo! ¡Segundo tiempo Santa Fe 0! ¡Cali, 1! ¡A Guichón! ¡El pase por derecha para Bentancur! ¡Sacó el zapatazo! ¡Gol! 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 ¡No, bueno! ¡No, ya! ¡Arturo Reyes no la estará viendo! ¿Pero qué más quieren que diga? Ya sabemos que es por el tema de Copa Sudamericana, pero impresionante. ¡Ya no tengo más... ¡No tengo más relato! ¡Viene el cobro! ¡Le va a pegar Mosquera al arco! ¡Qué golazo por amor al señor! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡No, gol, no! ¡El centro! ¡Vemos que era... ¡Arriba el área! ¡Que bueno Arley! ¡Y el descuento! ¡Arley y el descuento! ¡Rematosa! ¡Bueno el arquero Vargas! ¡Bentancur! ¡Aguirre remata! ¡Y se lo perdió Aguirre, increíble! ¡Se lo perdió Jorge Aguirre! ¡Le quedó para la zurda! definió. A ver Santa Fe que no intenta remate de larga distancia desvío a la final. Señoras y señores se ha escrito la historia en el campín ganó el Super Depor